Música 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 El patato venido y cerquita de mí, no veo la culebra mirando hacia mí. Yo grité, jeje, ahí en Santa María, yo grité, ay la culebra. Aquí te estoy oyendo mirando a los mumbas, roditas asustadas comenzaron a gritar. Muñe José, muñe José, muñe. Cuido con la culebra te muerden los pies. Ahí suelo a pies, yo no quiero ganar, así muerden los pies y yo las tengo que matar. Echa pa' allá, ven. Cuido con la culebra te muerden los pies. No, 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 no. Que vive en Salvador. Ay, que vive en su ruta que es de linda buena onda. Emma. Echa pa' allá, ven. Cuido con la culebra te muerden los pies. Eh, 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 eh. Santa María la Absoluta, buenísima, una gracia por el comité invitarnos. Señor Alcalde, gracias, buenísima, otra vez vamos. ¡Fuera! Eh, 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 eh. Buenas noches. Gente linda de blanco, qué placerazo más grande. Parame, Ancelito, parame. Máquina, démonos un fuerte aplauso a este público tan lindo que tenemos ahora. Oye, ustedes, un aplausito para nosotros, Santa María, un aplausito. ¡Eso! ¿Cómo hablas? ¿Están pasando bien? ¿Cómo se viene el año? Un poco así, un año bonansible. De antemano, esperamos que este año la pasen súper excelente, que Ducito dérame muchas peticiones, pero especialmente que traiga mucho dinero. Eso es lo que queremos, ¿no? Bueno, mirá, de plano. Gracias por imitar a la máquina esta noche. Eh, comenzamos con éxito tras éxito. ¡Ey! Para 1994, para 1994 lanzó la máquina. Aquí, en Santa María, un saludo tan buenísimo. Con tanta gente, amigos. La negra que siempre nos trae tamales, que ya no nos trae tamales, no hay por qué. Buenísimo onda, mi negrita. Señor Alcalde, gracias por invitarnos al Comité de Mestegos. Y a toda la gente linda que siempre está pendiente de lo que está haciendo la máquina. Esta noche, los más amigos de Avatar. Negras los tamales. Entonces, estoy reclamando a huevo los tamales. El primer año que esta mujer no me traje tamales de... ¡Ay! Mentiras. Gracias por suerte. Te amo. Te amo. Te lo llevo mañana, buenísimo. El año pasado me llevo un gran... Ahí está. Y el pobre. A ver, a ver qué tal ahora. Ahí me regalamos una... Alcagastri. Es claro. ¡Santa María! Mi gente linda. El claserozo para la máquina. Una canción sabrosa de la máquina. Voy. What's so great? Un chato. Un chato. UnараFTri. ¡Lo que quieran seguiröl ab correr con la máquina! ¡Lo levantanme la mano! Los que quieren seguir al lado de la máquina. ¡Lo levanten. ¡Lo levanten! ¡Lo levanten la mano! Sigo… ¡Vo empezar! Arriba la mano ¡Yupi! ¡Levanten la mano! ¡Lo que tienes jamás! ¡Yupi! ¡No te mola! ¡No te mola! Y por eso fui llorando Pues que es pasar a buscar La fila y tu acuerdos La fila y tu acuerdos Puede pasar a buscar La fila y tu acuerdos Puede pasar a buscar Si digo la fila y tu acuerdos Puede pasar a buscar ¡No te mola! ¡No te mola! ¡Suscríbete! Y a todos lados, chicos, a cuidar Señores, gracias por invitarme a la máquina esta noche Gracias, bueno Pues tranquilo, disfrutando a este público, ¿no? Y miércoles Y miércoles Y por eso fui llorando Y la fila y cuánto fue dora Y yo lo veía ir dando Y la fila y cuánto fue dora Y yo lo veía ir dando 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!